A que te sabe el beat, a mi a puro verso, crudo Letras intermitentes, uno sobre uno Sentidos espaciales viajando sobre una nave Que el camino se agrave y por favor nunca se acabe Es lo que rezan seres de otra dimensión Que vienen de visita envolviéndose en tentación Que va, si les gusta también lo que aquí se produce Anuncian su llegada en el cielo formando luces A mi no me asusta ya eso Pues no vienen en mal plan, sino a degustar del universo Y aparte convivo con todos Pues en mi mundo no hay barrera Y hasta el árbol más grande lo puedo Podría escribir un acta, si me lo permiten ¿Por qué no me separan lo que digan y critiquen? Soy una expresión rara donde no hay temores Solo un dios que entiende que somos mejores Aunque nunca lo dé a conocer tengo un alma Dañada, pero al resguardo todavía la calma Me queda poca, pero a ti que te queda Solamente las ganas de llenarte la cartera Guardo energía para cuando la utilice Ya superé al maestro siendo de los aprendices Este ruido se comenzó a hacer cada vez más intenso Y más intenso, pero eso no es lo que nos empezó a espantar Y si me lo permite, le puedo decir más o menos como era el ruido Pero algo así como si Jamás se me va olvidar en todo lo que me quede de vida Recuerdo los consejos que a cada rato me dan Mi abuela, amigos conocidos y papás Me duele más que gasten su saliva Si saben que nunca voy a cambiar mi estilo y forma de vida Si así nací, así tengo que marcharme No por algo llevo los apellidos en la sangre De todos oigo que me calme Como si ellos a mitad respetaron Lo que hunda dijeron sus padres Ahora comprendes la trama de mi relato La menor importancia eran marcas en mis zapatos Y precios caros en mis playeras Ser como yo es difícil Ser como yo no lo puede cualquiera Acostumbrado a una vida llena de todo Lo que más te imagines ya lo he pasado a mi modo Y me he alegrado para todo hallar salida Desate el lugar metiéndome en miles de estampidas Abro la ventana y estaba un ovni Era un ovni Y eso no me lo contó nadie Yo lo vi, yo lo vi Yo sé que sí existe